Hola bellezas, bienvenidos a mi canal. A hoy les tengo un tutorial y reseñas de muestras de estos productos de Tarte, de Tarte in the Bloom Palette y Tarte's Contour Palette. Si quieren ver las reseñas, muestras y un tutorial usando estos productos, por favor quédense en mi canal. Vamos a empezar con la paleta de Tarte, Tarte in the Bloom y así es como se ve y está muy bonita. Me gusta el empaquetado, los pétalos que tiene enfrente y el color oro. Y aquí vamos a empezar con las muestras. Y aquí es la primera ringla de arriba. Y este es Charmer, Jet Setter, Rocker, Smoke Show. Y esta es la segunda ringla. Y este es Flower Child y el siguiente es Marty Pence, Firecracker, Activist. Y este es Funny Girl y Sweetheart. Rebel and Leader. Y ahora que ya han visto la paleta, las muestras de esta paleta, se me hace que estos colores están muy pigmentados, suavecitos y muy cremosos. Pero mi único pero con esta paleta es que los colores están muy bonitos, pero los puedes encontrar en muchas otras paletas. Es una buena paleta para un principiante, para alguien que no tiene muchas paletas. Y si no tienes colores así, esta es una buena compra. Y ahora vamos a ver la paleta de Tardius Contour. Y me gusta que tiene dorado atrás y enfrente es de un material que no es resbaloso y no se mancha. Y así se ve cuando uno lo abra. Y los primeros dos que les estoy enseñando son para contornear. Tiene un rubor y tres iluminadores. Y el primero tiene un poquito de tono rosado, el siguiente tonos amarillos, el siguiente es como un color chocolate. Y el siguiente es más para contornear, pero es más neutral. Y un rubor y un iluminador. A mí no me gustó el iluminador porque tuve que ponerle muchas capas y no me gustó por eso. Y sentí que no tenía muy buena pigmentación. Y esta paleta sí me gustó mucho. Están muy suavecitos, pigmentados y cremosos. Pero el iluminador blanco como les enseñé no me gustó. Y también otro pero que tengo con esta paleta es que está muy limitado. Lo usé en mí pero es más para piel blanca a mediana. Pero si eres de piel mediana a más oscura no vas a poder usar esta paleta. Eso está muy limitado para el color de piel. Yo siempre compro para mí en blanco a mediano. Y eso fue todo para estas reseñas y muestras. Y quédense a ver mi tutorial usando estos productos. ¡Gracias! 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 probé mi tutorial, mis reseñas y muestras de estos productos. Si les gustó mi video por favor denme su dedito arriba y suscríbanse a mi canal. Les voy a dejar todos los detalles de todo lo que sé en la cajita de descripción. No olviden dejar comentarios y nos vemos hasta la próxima.